Grupo de Oro Presenta Cientos de enardecidos integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio al Poder Ejecutivo irrumpieron en el acto oficial conmemorativo del Día del Trabajo, en donde estaban presentes autoridades estatales. Con rechiflas, consignas y algunas mentadas, los coléricos burócratas exigieron al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que dé una explicación sobre la falta de recursos de la administración pública para cubrir las demandas de incremento salarial. Al término del evento, la situación se salió de control y en aras de restablecer el orden, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se dispuso a dialogar con algunos de los integrantes del Estaspe. Sin embargo, las ofensas personales contra el mandatario subieron de toma. Tras ello, una lluvia de envases de plástico, papeles y monedas se hicieron presentes contra la humanidad de la escolta del Ejecutivo. El jefe del gabinete, Guillermo Guzmán, encaminó a Vallejo Figueroa al convoy de seguridad, cuyas camionetas fueron atacadas con envases y otro tipo de objetos, así como puntapiés y puñetazos. ¡Valejo! 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 ¡Chicera! 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 ¡Chic ¡Gracias!